Y que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo video y bueno chicos estamos a una o dos semanas de que salgan los rating refresh de FIFA 19 en UD19 obviamente Para los que no saben de que se trata esto bueno pues como todos saben en cada semana va sacando FIFA actualizaciones pero solo para la partida rápida o modo carrera Y en febrero normalmente la primera o segunda semana de febrero sacan las actualizaciones de las cartas de UD19 si los jugadores tuvieron un gran rendimiento pues obviamente ya se verán reflejados en sus cartas Que ya a partir de febrero si tu abres un sobre y por ejemplo le subieron la media al Chucky Lozano pues ya te va a salir con más media el jugador Así que bueno para los que les digo desconocen todo esto pues prácticamente son nuevas medias que le sacan a los jugadores en sus cartas de UD19 Pero el día de hoy estamos aquí para ver que mexicanos tienen todas las posibilidades de salir en las nuevas actualizaciones de cartas de FIFA 19 A destacar que si bien hay casi unos 50 o 60 jugadores que se les subió la media durante todos estos meses que ha pasado FIFA 19 Cabe destacar que pues algunos ni siquiera están licenciados y a otros solamente se les subió un puntito lo cual no les ayuda para que salgan en las actualizaciones Así que van jugadores que si tienen todas las posibilidades de salir en las actualizaciones de este Rating Refresh que salen en febrero Pero chicos antes de continuar vamos a ver como nos fue en Legión Fútbol esta semana Si es esta semana chicos tuve mi mejor participación en esta aplicación Si no sabes de que se trata en la descripción del video te dejo un link para que pues tu puedas participar Y bueno es completamente gratis en la descripción de este video igualmente les dejo los links para que la descarguen Y bueno como pueden ver en esta ocasión hice 80 puntos Estuve por lo menos dentro de los mil mejores participantes Vamos a ver como me fue en las cascaritas con suscriptores Por ejemplo en Scorsia MX2 vamos a ver como vamos Pues vamos de super líderes llevamos 9 puntos 3 ganados así que vamos bastante bien Vamos a ver contra quien nos enfrentamos Nos enfrentamos contra Tigres10 que pues como podemos ver casi lo dobleteamos en puntos Así que te mando un saludo hermano Le mando un saludo por ahí a Buffalo que aparece abajito A Corderos Dorados de Tecamac a Negros RMS Y bueno vamos a ver en esta ocasión quien ganó chicos Vamos a ver quien ganó Y bueno pues el ganador de esta semana fue arroba tibudatos Así es que empató en puntos con el segundo lugar Pero aquí la cuestión de desempate fueron los goles Como podemos ver tibudatos hizo 5 goles Y el que quedó en segundo lugar pues solamente hizo 3 Así que así se manejó la cuestión del desempate Así que creo que fue una justa victoria Fue un empate pero creo que le ayudó bastante su equipo A destacar que ninguno de sus defensas amigos hizo puntos Pero pues si le ayudó mucho Si le ayudó mucho que sus suplentes igual destacaron Así que bueno chicos pues los invito como les dije hace un momento Que descarguen la aplicación en la descripción del video Les dejo el link para que vean un video tutorial de que se trata todo esto Y bueno pues la siguiente semana se estará dando un premio muy muy padre Se va a dar una mochila adidas de la selección mexicana Así que si aún no lo has descargado la aplicación Pues te invito a que lo hagas Así que bueno chicos ahora si vamos a continuar con el video A destacar que pues no solamente vamos a ver cuantos puntos les van a subir a sus cartas Sino que mejoras van a tener en sus cartas En sus estadísticas Así que bueno vamos a comenzar con el primer mexicano Estamos hablando de el pollo briseño Que tenía una media inicial de 69 Y que en su actualización va a tener 72 de media A destacar que la única mejora que se le verán su carta Pues serán 5 puntos en la defensa Así es como pueden ver todas las estadísticas serían prácticamente las mismas Solamente la defensa sería la que tendría una pequeña modificación Que en este caso sería de 5 puntos de diferencia Así que el pollo briseño pues es nuestro primer jugador Nuestro siguiente jugador es un jugador que pertenece a Chivas Pero que está a préstamo Estamos hablando de Toño Rodríguez que tiene una media de 69 Y en su actualización tendrá una media de 74 Así es tendrá 5 puntos de diferencia a este jugador Semana tras semana en el torneo pasado pues lo estuvieron actualizando Así que bueno a destacar que le subirían 5 puntos por allí en estiradas Le subirían 4 puntos en reflejos Le subirían 10 puntos en posición 3 puntos en velocidad Por allí en saque pues 4 puntos Y bueno pues en reflejos tendría que son 8 puntos Así es Toñito Rodríguez la verdad que es una carta revelación Es un jugador revelación por lo menos en las actualizaciones de FIFA E incluso no dudo que le vayan a sacar una actualización más Antes de que salgan los Rating Refresh Porque está iniciando el torneo bastante bien con Lobos Buap Así que no nos sorprenda si al final cuando sean estas actualizaciones Toñito Rodríguez de tener 69 Lo veremos con 75 de media en los Rating Refresh Nuestro siguiente jugador es uno de esos jugadores Que junto con Edson Álvarez todos piensan que ya está para emigrar a Europa Estamos hablando de Víctor Guzmán Que tiene una carta de 72 Y hasta el momento le han subido 3 puntos en sus actualizaciones Así que pasaría de ser carta plata a ser carta oro Le subirían 3 puntitos Y a destacar que le subirían 2 puntos de regate Le subirían 1 punto de físico Le subirían 4 de pase y 2 de tiro Así es Víctor Guzmán Que muchos consideran que es el siguiente mexicano Que emigrará a Europa Junto con Edson Álvarez Así que me gustaría saber su opinión de este jugador Nuestro siguiente jugador Es un jugador que se le hizo una injusticia colosal en su media ¿Por qué? Porque en FIFA 18 ya tenía 77 de media en sus últimas actualizaciones Y en este FIFA 19 lo encontramos con 74 de media Pero para la buena fortuna del Gallito Vásquez En las actualizaciones y por su gran rendimiento Pues ya le han subido 2 puntos más a este jugador Así que el Gallito pasaría de ser carta plata a ser carta oro Le subirían 2 puntos de media A destacar que le subirían pues el físico Le subirían 2 puntitos de físico Le subirían 3 puntitos de defensa Sus demás estadísticas quedarían prácticamente igual Así que creo que es una carta que vale mucho la pena Que la actualice FIFA 19 Nuestro siguiente jugador Es un jugador que no tuvo un gran torneo cuando estaba FIFA 18 Así que le bajaron 2 puntitos de media al Conejito Brizuela Pero para su buena suerte lo ha estado haciendo bien Así que al momento le han subido 2 puntos a este jugador Como podemos ver le subirían 5 puntos de regate Y le subirían 2 puntos de físico También como un punto de pase Y le subirían 3 puntos de defensa Así que el Cone pasaría de ser carta plata en este FIFA 19 A volver a ser carta oro Porque ya lo había sido en FIFA 18 Y si no mal recuerdo creo que también en FIFA 17 Así que el Conejito Brizuela Un jugador bastante interesante Que le subirán varios puntos de regate Pasamos con un mexicano que está en Europa Estamos hablando de Héctor Moreno Que inexplicablemente le bajaron 4 puntos Tal vez si no fue muy titular la temporada pasada Pero creo que 1 o 2 puntos hubiera sido lo justo Pero bueno de 76 Héctor Moreno actualmente le han subido 2 puntos en las actualizaciones Así que tendría una nueva carta de 78 de media A destacar que le subirán 2 puntos de pase Y 6 puntos de defensa Sus demás estadísticas quedarán prácticamente igual Así que Héctor Moreno pues pasará nuevamente A ser el mejor defensa central mexicano Porque este puesto lo tiene actualmente Diego Reyes Con una carta de 77 Con todo y que está en Turquía Con todo y que pues casi no ha jugado prácticamente Así que muy buenas noticias para Héctor Moreno Pues que pasará a ser nuevamente el mejor central mexicano en FIFA Y por último tenemos al muñeco diabólico Así es al Chucky Lozano Que actualmente tiene una carta de 80 de valoración Y bueno si bien había comentado que un puntito no era suficiente Para que le subieran la media Pues esto lo comentaba más que nada por los jugadores de la Liga MX En este caso Lozano está en Europa Y a veces solamente un puntito pues es más que suficiente Para que le saquen su rating refresh Lo hicieron el año pasado con él Así que creo que con un puntito será más que suficiente Para que tenga su nueva carta de 81 A destacar que nada más le subirán un punto de tiro Uno de pase, uno de regate y dos de físico Su velocidad seguirá siendo la misma Y la defensa igualmente seguirá siendo la misma Si bien como les comento hay otros jugadores Como por ejemplo Edson Álvarez que le han subido un puntito No es suficiente para que le saquen una actualización Por el simple hecho de que es la Liga MX Y casi no se utilizan cartas de esa Liga Igualmente hay jovencitos mexicanos Que a lo mejor iniciaron con 62 de media Y actualmente ya le subieron 6, 7, 8 puntos En su valoración general Pero no están licenciados Y pues no aparecen en UD19 Por lo cual pues tampoco los incluimos en esta lista Así que bueno chicos Pues espero que el video les haya gustado Si quieren que hagamos uno de ahora de los mexicanos Que les van a bajar su media También en los rating refresh Pues vienen las bajas de media para algunos jugadores Y también aplicaría para algunos mexicanos O igualmente si quieren que hagamos los rating refresh De la Liga MX Allí si hay muchísimos más jugadores Que siento que pueden tener su actualización de carta Así que bueno pues hasta aquí el video de hoy Por favor deja tu like Suscríbete Comparte con tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima